Empezaré con Steven. Es un gordo chupab***n, es el personaje más homosexual y el más pendejo de la serie. ¡Estás maldito! Hace ya bastantes meses se ha notado un aumento significativo en el espectro de odios de Steven Universe, lo cual es extrañísimo porque prácticamente ha sido un vuelco total frente a la percepción de la serie en años recientes, que pasó de ser una de las promesas más grandes de Cartoon Network a ser un producto extendidamente odiado. Por lo que más allá de decir haters gonna hate como diría el Andrés Navi dejarlo pasar, me parece importante realizar este caso desde un punto de vista más neutral que el que tuve la última vez que hablé de esta serie. ¡Eso no es mío! ¿Es algo normal que de repente el internet conspire para llamar a la creación de Raika Sugar, gorda m***n? Bueno, estoy aquí para descubrirlo. Atención, el siguiente video busca exponer una temática, mas no reflejar una opinión personal, así que porfa no me funer, yo los quiero mucho. ¿Cómo funciona el hater internet? Es muy sencillo hablar de un efecto dominó en estas situaciones. Todo empieza por un grupo inconforme con el desarrollo y ejecución de cierto producto, y luego la bola crece y crece hasta llegar a personas que en su vida han visto el producto, pero a que lo odian porque total todos lo hacen. Lo anterior se puede llegar a evidenciar con ejemplos muy claros, como el odio desmedido que recibieron en su vida artistas como Justin Bieber o BTS. Para empezar, no es roto. El problema con Steven Universe inició con el inconformismo de los fanáticos de las animaciones a ciertas temáticas. Ya saben, lo clásico de que Steven es un llorón, que todos los problemas en la serie se resuelven con caricias, que tiene mucho relleno, que tiene una historia que desperdicia grandes momentos, que los personajes no evolucionan, que los diseños están feos, que la serie cumple una agenda política ideológica. Es una realidad decir que son situaciones que están arraigadas en el pensamiento colectivo. Piensen que una parte de la gente que en su vida ha visto la serie sabe que es malísima, y eso es un aspecto negativo para la promoción de la misma. Una parte del fanbase se ha sentido decepcionado con los años a causa de algunos episodios, de ciertos momentos y de la evolución de ciertos personajes. Es impresionante cómo cambió la percepción general de Rose Quartz durante el transcurso de la serie. Una parte importante clamó que Steven Universe Future estaba terrible y se sentían estafados con el producto final. De hecho, en muchas situaciones la comunidad te ha acusado a la serie de llevar un mensaje ideológico cargado hacia su audiencia, protagonizando más de una vez escándalos que todos recordamos. Es curioso cómo se puede ir a toda una comunidad de forma tan concreta. En este mismo canal se subió un video en marzo del 2019 acerca de por qué Steven Universe apestaba, sin mayores pretensiones y con un guión bastante extremista. Video que hoy en día se acerca a los mil comentarios, enfrentando a los fans más acérrimos de la serie con los haters más puristas en batallas campales interminables llenas de texto a imágenes insultantes. Es que Steven Universe todo se resuelve hablando y eso está mal, porque en la vida real así no se resuelven las cosas. No como en el buen anime shannon, donde todo se resuelve según las clásicas artes marciales y el poder de reventar cocos. Bueno, ¿tú estás tonto o qué? En Steven Universe prima la diplomacia y el diálogo. Te enseña a resolver los problemas según métodos civilizados de resolución de conflictos que evocan a la edad dialéctica griega. Siendo lo anterior una situación bastante cruda en algunos momentos, con extremistas de cualquier bando rompiendo los límites del acoso o la violencia en sí mismo incluso. De ese rarismo es ser Rebecca Sugar, y sentir todo ese poder de como un producto suyo causa tantísima polémica. Aunque es medio triste saber que algo como Steven Universe, que se prometía como la sucesora de Hora de Aventura, sea hecha masivamente y quizá injustificadamente odiado, pero bueno, con el tiempo la batalla campal entre amantes y atractores terminará algún día. Pobre Steven. Te voy a patear hasta no poder más. Y eso ha sido todo por mi parte, recuerda seguirme en redes sociales, visitar mis dibujos en Instagram y mis edits en Pinterest. Nos veremos a la próxima, yo soy Julián, y recuerda... ¡Cómete las verduras! Hasta pronto. Gracias a todos por venir. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta, idiota, es hora que te va a patear. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!